Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Jesús, amén Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor hermanos. En el corazón de toda familia, palpita el corazón de una mujer. Vamos a hablar de familia, vamos a hablar de la familia de Nazaret, que tiene un corazón, el corazón inmaculado de María. La familia de Nazaret tiene un corazón, el corazón inmaculado de María. Pero empiezo por una introducción, muy distinta. Suponga que usted quiere destruir la sociedad. Usted está en guerra contra Dios, y quiere destruir la imagen de Dios, que es el ser humano. Esa es la situación lamentable y permanente del demonio. Si usted quiere destruir, si usted quiere atacar a Dios, con Dios no puede hacer nada. Pero usted sí puede atacar la imagen de Dios, que es el ser humano, el hombre y la mujer. Bueno, esa parte que nos quede clara. Si usted quiere atacar al ser humano, cuanto más débil lo encuentre, mejor para sus intereses. Porque si el hombre, cuando usted lo ataca, está fuerte, hay riesgo de derrota. Entonces, si usted quiere debilitar a su adversario, debilitar a su enemigo, encontrarlo tan débil, tan pequeño, tan frágil como sea posible. Eso es exactamente lo que está haciendo el demonio. Esa es la razón por la que, en los intereses del demonio, es tan importante atacar la familia. Porque en la familia, por favor, para sus apuntes, espero que estén tomando apuntes un buen número de ustedes. Porque en la familia, es donde se fortalece, emocionalmente, moralmente, y espiritualmente, y espiritualmente, el ser humano. En la familia. La familia, invento de Dios, es el lugar donde se fortalece, le repito esas tres palabras para que las escriban, donde se fortalece emocionalmente, moralmente, y espiritualmente, y espiritualmente, el ser humano. ¿Qué significa fortaleza emocional? Significa, la capacidad de superar fracasos, de vencer tentaciones, de sobreponerse a las caídas, todo eso que hoy nos están predicando, con una palabra muy interesante, la palabra, resiliencia. Cuando no hay esa resistencia, esa fortaleza interior, la persona se va derrumbando, escapa de la realidad, se refugia en los vicios, cae fácilmente en depresión profunda, no encuentra su lugar en el mundo, quizás decide incluso quitarse la vida. Estamos viviendo una pandemia de suicidios en el mundo. La pandemia de suicidios es mucho más grave que la pandemia del COVID. La fortaleza emocional es indispensable para el ser humano porque es la que permite avanzar en medio de las inevitables dificultades que siempre trae la vida humana. ¿Dónde se recibe la fortaleza emocional en la familia? ¿Cómo se cultiva la fortaleza emocional? A través de los actos de cariño, las palabras de respaldo, los consejos a tiempo, el lenguaje físico. Así es como se logra la fortaleza emocional. La persona que viene triste es el niño o esa niña que viene triste del colegio porque ha tenido un mal resultado y encuentra un papá que le dice siéntate, no te preocupes, vamos a salir de esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que no le entiendo a ese profesor. A ver, ¿qué es lo que estás estudiando? Y el papá le dedica 40 minutos, una hora a ese hijo, lo escucha. Ese hijo siente que el mundo que se le estaba derrumbando ya no se destruye, se logra sostener. Esa niña que llega tímida a la casa, la mamá le pregunta, ¿por qué te veo distinta hoy? No, nada mamá, yo sé que te pasa algo, hija, ¿qué te sucede? Y después de una conversación y de un abrazo y de un llanto, sale a luz, hay un problema de bullying en el colegio. Se burlan las compañeras, se burlan de esta niña, ¿por qué se burlan de ella? Tal vez porque la consideran fea o la consideran flaca o que no huele bien o cualquiera de esas tonterías que se dicen en los colegios y que a cualquiera de nosotros los adultos no nos harían mella, pero a una chiquilla que está creciendo, que está en su adolescencia, le destruye completamente la autoestima. La mamá le habla, le habla sobre lo que significa ser mujer, sobre lo que significa tener un futuro. Le da muchos abrazos, le sonríe, le seca las lágrimas. Esa muchacha en esos 40 minutos, en esos 50 minutos, ha descubierto una fortaleza emocional que se quedará con ella. Yo tengo un hermano psicólogo al que quiero muchísimo, mi hermano menor que se llama Saulo Medina. Y tengo una sobrina psicóloga y tengo otra sobrina que es terapista, también en un sentido parecido. Y muchos amigos psicólogos. Yo no tengo dificultades con la psicología, pero les quiero contar algo. Esos 40 minutos que dedicó ese papá con ese hijo, esos 50 minutos que dedicó esa mamá con esa hija, economizan horas y horas y horas de terapia años después. ¿Dónde se obtiene la fortaleza emocional? En la familia. En el tiempo precioso, en la escucha atenta, en la palabra oportuna, en el abrazo cariñoso de ese papá, de esa mamá. Donde hay familia, donde hay papá, donde hay mamá y donde hay estos abrazos y estas palabras, el ser humano se hace fuerte emocionalmente. Segundo, hablamos también de una fortaleza, ¿cuál era la segunda? Moral. Moral. Gracias a Dios, nueve personas respondieron. Es decir, es un comienzo. Recuerde que la charla tiene que ser interactiva, usted tiene que estar atento, tiene que estar en la jugada. Entonces, la primera era la fortaleza? La fortaleza emocional. Ya van respondiendo unos 40, 45. La segunda es la fortaleza? Moral. O la fortaleza moral. La que más falta probablemente en este momento en nuestro país. ¿Cuál es la fortaleza moral? La capacidad de distinguir en situaciones confusas dónde está el bien y dónde está el mal. Pero sobre todo, sostenerse en lo que es bueno, en lo que es correcto, incluso si no es popular, incluso si es objeto de burla, incluso si tiene un precio en términos laborales, económicos o emocionales. Mantenerse claro, tener fortaleza moral, que es claridad en el bien. Pero no sólo claridad, sino además adhesión. Adhesión y claridad en el bien. Esa es la fortaleza moral. ¿Y dónde empieza la fortaleza moral? ¿Dónde empieza? En la familia. ¿Cuándo empieza la fortaleza moral? Se lo voy a describir en tres o cuatro ejemplos rápidos. Fortaleza moral es cuando usted le dice a ese hijo pequeño o a esa hija, cuando usted le dice, tú te equivocaste y trataste mal a tu hermanita. Y en ese momento ese chico permanece serio y rígido. Y el papá le dice, pues le vas a pedir perdón a tu hermanita. Y el niño no quiere. Le vas a pedir perdón. Y él no quiere. Él no quiere porque uno de sus deportes favoritos es burlarse de su hermanita. Pero el papá lo lleva donde la hermana y le dice, aquí me voy a quedar y tú le vas a pedir disculpas a tu hermanita, porque esta vez quien logró mal fuiste tú. Y el niño da y da vueltas, se mueve en ese asiento, casi como un pequeño proceso. Pero finalmente le dice, bueno hermana, si acaso te sentiste mal. No, no es si acaso, es que tú la hiciste sentir mal. Hasta que al fin el niño se disculpa. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el niño de siete, de ocho, de diez años que aprende a disculparse, es el niño que luego es capaz de reconocer que cada vez que sus intereses entran en conflicto con lo que es bueno, con lo que es recto, con lo que es justo, ya sabe hacia dónde tiene que buscarlo. Es decir, lo que está haciendo ese papá al corregir a su pequeño niño, a su pequeña niña, lo que está haciendo ese papá es evitando que crezca el hongo, el hongo pavoroso del cinismo, que hoy prospera un poco por todas partes. El cinismo. Esa ley del todo vale. Sin meterme en política, miren ustedes las campañas de los principales candidatos a la presidencia. Para ellos todo vale. Prometer cosas imposibles, imposibles, vale. Ofrecerle condones a los jóvenes, vale. Presentarse como el Redentor, sabiendo que nadie, nadie puede cambiar un país en cuatro años, vale, todo vale. Necesitamos extinguir el hongo contagioso del todo, vale. Pero ese hongo tiene que extinguirse en la familia. Ese hongo empieza cuando el papá, cuando la mamá les enseñan a sus hijos a reconocer sus errores. Segundo ejemplo. No es solo un asunto de tratar a los niños y de educarlos. Es también lo que ellos ven. En todas las familias seguramente hay momentos tensos, incómodos, hay peleas, hay discusiones. Que hermoso, cuando esos hijos ven que también los papás son capaces de decir, amor, discúlpame, perdóname, se me fueron las luces, dije lo que no tenía que decir. Te pido que me perdones y que me regales un abrazo. Es un acto de gran humildad, pero sobre todo es un acto de gran claridad, gran claridad para esos niños que se dan cuenta de que la reconciliación es posible. Y yo vuelvo a este querido país que se llama Colombia. Los mensajes de odio que estamos recibiendo en algunas de las campañas son mensajes en la dirección de que la reconciliación no es posible. Algunos están presentando el futuro del país únicamente en términos de más guerra, más conflicto, acabar con el adversario. Otros están presentando divisiones de clases sociales y de clases económicas donde en el fondo lo que se busca también es acabar con el adversario. Acabemos con la clase empresarial, acabemos con los ricos. Entonces unos quieren exterminar a los guerrilleros, otros quieren exterminar a los ricos. Pero la palabra reconciliación, esa palabra preciosa que es parte de nuestro acervo cristiano y es la palabra conversión, no aparece. ¿Y por qué no aparece? Porque ha desaparecido de las familias. En la familia tiene que aparecer por primera vez la palabra conversión. Es decir, ese niño tiene que darse cuenta de que el mismo papá que anoche gritaba y decía, pues entonces me largo de esta casa y verán lo que van a hacer. Al otro día, ese mismo papá con una voz mucho más humilde dice, mi amor, perdóname, se me fueron las luces. Yo nunca debí decir eso, yo los amo demasiado. Por favor, perdóname, regálame un abrazo. Cuando el hijo que oyó los gritos destemplados de la noche anterior al día siguiente, escucha ese diálogo y ve ese abrazo, ese niño aprende que la reconciliación es posible y que la manera correcta de resolver los problemas sociales no es extinguiendo al adversario, sea el guerrillero o sea el empresario, sea el rico o sea el comunista, extinguir al adversario nunca será la solución cristiana. Pero eso hay que aprenderlo en la familia. De otra manera, la polarización nos va a destruir a todos. Entonces la fortaleza moral se adquiere ahí. El tercer y último ejemplo que le quiero compartir de fortaleza moral es el ejemplo que yo recibí en mi propio hogar. Esto sucedió hace muchísimos años, estamos hablando de mi primera infancia. Mi papá, lo puedo decir abiertamente, era juez de aduanas. En aquella época la situación económica del país no estaba marcada por esa realidad tan terrible, esa lepra espantosa que es el narcotráfico. Pero sí había muchos negocios sucios de contrabando y los contrabandistas saben que necesitan encontrar aliados en los jueces de aduana. Entonces empezaron las ofertas a mi padre. Empezaron las ofertas para que él dejara pasar cosas, para que él hiciera trampa finalmente. Hay una buena parte para usted, hay una tajada para usted. Mi papá, que había recibido de su propio hogar una formación ética muy consistente, rechazaba esas ofertas de soborno. Pero muy pronto los criminales, porque son criminales, alzaron el tono. ¿De qué manera? Es que si usted no ayuda, ya no es sólo que le vamos a dar algo, sino que si usted no ayuda, pueden pasar muchas cosas. Cuando empezaron las amenazas, entonces mi padre decidió dejar lo que era el único sustento de nuestra casa, prefirió renunciar a poner en peligro su vida y el futuro nuestro, o poner en juego su conciencia. Yo crecí sabiendo eso, sabiendo que hubo un hombre, que ya murió, murió el año pasado, un hombre, mi padre, en cual fue capaz de poner todo, todo en juego y todo en peligro, pero fue fiel a su conciencia. ¿Eso cómo se llama? Formación moral. Se llama fuerza moral. Ese ejemplo quedó grabado a fuego en nuestros corazones. Ese ejemplo quedará para siempre en nuestras vidas. Pero también necesitamos la fortaleza espiritual. La fortaleza espiritual es la que nos permite adherirnos a Dios, no sólo en los momentos placenteros, tranquilos o delicables, sino adherirnos a Dios en aquellos momentos en los que parece que las cosas salen al revés. Adherirnos a Dios, permanecer pegados a Dios también en esas circunstancias. Esa es la auténtica fe. Segundo, es fortaleza espiritual permanecer adherido a Dios cuando empiezan a llegar todos los otros mensajes de la competencia, porque hoy la religión se volvió como un supermercado. ¿Y cuál es la competencia? Entonces llegan los grupos protestantes que te tienen un paquete, hoy todo se vende por paquetes y combos, ¿no? Entonces te tienen un paquete muy atractivo. Ese paquete muy atractivo puede incluir, por ejemplo, mira, nosotros no nos metemos con tu situación matrimonial, sabemos bien que estás en tu tercer matrimonio, pero para nosotros ese no es un problema. Nosotros no entramos en eso. Es un paquete atractivo. Para una persona que en la iglesia católica se sentía excluido porque no podía comulgar, entonces es muy atractivo un grupo donde no enredan tanto las cosas con la Eucaristía, sino que simplemente tú entras aquí, bendices, alabas, eso sí, diezma, es muy importante, el diezmo es clave, pero el diezmo es como cualquier otro impuesto y después de que tú incluyes el impuesto en tu presupuesto, pues la vida sigue. Eso es muy atractivo. Es muy atractivo que no se metan con aquellos temas que para ti son más sensibles. Es muy atractivo sentir que puedes desenganchar tu vagón del tren de la iglesia católica porque el tren de la iglesia católica es complejo. El tren de la iglesia católica tiene santos maravillosos como Francisco de Asís, como Martín de Porres, como Maximiliano María Polve. El tren de la iglesia tiene grandes santos como San Juan Pablo II, pero el tren de la iglesia también tiene papas irresponsables y corruptos. El tren de la iglesia también tiene el caso Galileo y tiene la Inquisición. El tren de la iglesia también tiene una cantidad de preguntas sobre cómo se dieron los procesos de evangelización guión, colonización en estos países nuestros. Entonces es una cosa supremamente cómoda desengancharse uno del tren de la iglesia. Entonces tú empiezas a participar de un culto por allá en algún lugar, ¿cierto? Hay tantos lugares. Tú abres un culto y en ese culto tú no tienes nada que ver con Galileo, nada que ver con la Inquisición y nada que ver con esos horribles españoles que maltrataban a los indígenas. Ahora solo tienes que ver con la palabra de Dios. Es un combo muy atractivo. A otras personas les atrae otro tipo de combos. Por ejemplo, el combo Nueva Era. El combo Nueva Era es un combo supremamente atractivo. ¿Por qué? Porque tú no tienes que preocuparte, ahora sí es verdad que no tienes que preocuparte de nada de lo moral. simplemente lo que queda es tu experiencia cerebral, tu experiencia emocional, lo único que interesa es tu paz, profunda paz. Entonces, tú vas a lograr tu paz y resulta que tú estás pagando unos salarios de hambre en esa empresa que tienes, tienes 85 empleados y tú pagas el mínimo del mínimo y eres de esos que se ríe por dentro de su propia astucia y dice yo sí soy muy inteligente ¿cómo hago trabajar a esta gente? Siempre le saco una, dos horas de más nunca se las pago que inteligente soy que viva yo que inteligente. por supuesto que ese es un daño moral muy grande es un daño moral pagar mal es un daño moral aprovecharse del pobre es un daño moral aprovecharse del que necesita de ese trabajo es un daño moral extorsionar psicológicamente como hacen en muchas empresas esto yo no sé esa extorsión psicológica mire Sánchez si usted quiere retirarse solo le digo que hay una fila muy larga hay gente que quiere su puesto eso se llama ser un miserable se llama ser un bellaco pero ¿qué pasa? que esa misma persona cuando se siente así como un poquito turbada como se siente como un poquito mal esa misma persona tiene un recurso maravilloso y ese recurso maravilloso es que se entra en su meditación y en su meditación solo tiene que preocuparse de respirar profundo que allá estén los obreros sin capacidad de pagar sus arriendos sin capacidad de comprarle los útiles a sus hijos eso no me preocupa yo estoy respirando el aire entra el aire sale oh oh estoy tranquilo estoy tranquilo estás tranquilo estás tranquilo estás tranquilo mientras el mundo está en llamas mientras el mundo se vuelve un basurero y tú eres cómplice pero estás tranquilo entonces claro las ofertas nueva era son supremamente atractivas porque no tienen una dimensión moral y podríamos hablar de otras ofertas pero dejemos hasta ahí fortaleza espiritual ¿qué es? fortaleza espiritual es decir yo permanezco en mi fe católica les voy a contar algo que me pasó hace pocos días entre tantos amigos buenos que me ha regalado el Señor hay uno al que yo no veía hacía cuatro o cinco años realmente lo quiero mucho como un hermano pero este hombre se había perdido y como nosotros todos hemos pasado por una experiencia terrible que se llama pandemia y eso incluye confinamiento aislamiento y todo aquello yo atribuía un poco la separación con este amigo vamos a llamarlo aquí Alberto yo atribuía la separación con Alberto al tema pandemia no la cosa era mucho más seria resulta que el matrimonio de este hombre no funcionó por razones muy complejas que incluyen dimensiones psiquiátricas no funcionó separado de su esposa un hombre mayor un hombre que se queda solo todo el mundo le repite por la izquierda por la derecha todo el mundo le repite tú tienes derecho a rehacer tu vida tú puedes rehacer tu vida pues este hombre efectivamente estando casado y bien casado por la iglesia católica se unió a otra mujer a una mujer distinta de su esposa que ya no vivía con él y la razón profunda por la que él no quería verme es porque él sabe pues las convicciones que yo tengo que son las convicciones que todos debemos tener en la iglesia católica él estaba viviendo con una mujer que no era su esposa él estuvo mucho tiempo en grupos de oración donde yo también estuve donde yo prediqué muchas veces entonces él se sentía distante y avergonzado de pensar que tenía que encontrarse conmigo por eso era que estaba distante realmente el tema de la pandemia no era el principal tema lo hermoso de esta historia es que este hombre entra en una duda profunda sobre el tema de la eucaristía lamentablemente en la iglesia católica se ha perdido la claridad que se debe tener en ese tema y tenemos que orar por todos del Papa para abajo y para arriba hay que orar por todos porque se ha perdido claridad en ese tema y él quería comulgarlo él quería comulgarlo pero él sentía que no básicamente él sentía yo no le puedo hacer esto a Cristo oiga esa frase yo no le puedo hacer esto a Cristo eso es fortaleza espiritual finalmente me escribe yo no sabía la historia que aquí les estoy contando a mi amigo Alberto yo no sabía la historia finalmente me escribe por ahí por alguna de estas redes o alguna cosa y me dice cuando nos encontramos le digo voy a concelebrar tal misa si quieres llegas ahí y efectivamente llegó a esa misa y efectivamente comulgo bueno bendito sea Dios después de la comunión y después de la eucaristía nos vamos a comer y él me cuenta esta historia y él me cuenta que se ha separado esta mujer y que se ha confesado y que su situación es muy complicada que su situación es muy dolorosa que probablemente hay un camino para declaración de nulidad de lo que era su matrimonio pero que mientras no haya un decreto mientras no haya un juicio de la iglesia sobre su matrimonio él no va a unirse a ninguna otra mujer porque él quiere ser fiel a Cristo pero ser fiel a Cristo significa encontrarse en una edad relativamente avanzada y en una soledad durísima porque todos sus hijos ya hicieron su vida ahora me entiendes lo que es fortaleza espiritual fortaleza espiritual es hablar con una mujer con la que ya ha convivido para decirle yo no puedo seguir en esto y saber lo que eso va a implicar en términos de dolor de acusaciones de rupturas de desgarramiento fortaleza espiritual es decir yo no puedo autoabsolverme y aunque haya curas o haya obispos que digan que da lo mismo y que puedo comunicar yo sé que no eso es fortaleza espiritual fortaleza espiritual es decir yo permanezco unido a mi señor y tendré que confesarme las veces que tenga que confesarme pero yo no puedo perder a Cristo yo no puedo perder la Eucaristía eso es fortaleza espiritual a mí se me conmovía el corazón o sea yo miraba a mi amigo al que aquí estoy llamando Alberto yo miraba a Alberto en esa pequeña comida que tuvimos me daban ganas de darle un abrazo y de decirle estás siendo tú tú estás siendo un testimonio precioso de vida cristiana para mí que soy sacerdote eso es fortaleza espiritual entonces hay tres fortalezas que se reciben en la familia ¿cómo empieza la fortaleza espiritual en la familia? empieza fundamentalmente por el papá nada ni nadie puede darle humanamente hablando tanta fortaleza espiritual a un hogar como el papá lo más importante de un papá es que delante de sus hijos se arrodilla ante Dios este testimonio lo hemos sabido por muy distintos caminos uno de ellos el gran San Juan Pablo II no sé si algunos de aquí saben o recuerdan que el papá de San Juan Pablo II era un soldado era un militar era un hombre fuerte y todos sabemos que cuando un niño es pequeño no hay héroe como mi papá no hay nadie que tenga más fuerza no hay nadie que lo sepa todo como lo sabe mi papá así era Karol su nombre de pila Karol Boptigua así era Karol Boptigua de niño él tenía esa convicción muy profunda mi papá es mi héroe mi papá es lo más grande pero cuando él va a la iglesia y cuando el papá ese papá que es mi héroe se arrodilla delante del Señor esa es la mejor catejesis para un niño la mejor catejesis para una niña ver que ese soldado valiente que estaba dispuesto a hacerse matar ese hombre de voz profunda ese hombre que puede rugir como un león se vuelve humilde cordero y se postra ante Cristo y le adora esa es la mejor catejesis eso es lo que le demuestra a un niño a una niña cuanto vale creer en Cristo eso es lo que ayuda en la familia eso de que venga la semana santa como hace también alguno de mis hermanos llega la semana santa hay jornadas de confesión él llega ahí con sus hijos y el primero que hace la fila para confesarse es él esa es una catequesis impresionante claro los hijos las hijas que ven a los papás que viven su fe que se sacrifican por su fe que trabajan por su fe esos hijos esas hijas están recibiendo fortaleza espiritual donde se recibe eso en la familia claro Dios es grande y Dios puede dar la fortaleza hemos nombrado tres fortalezas donde ustedes no me digan las tres fortalezas vamos a tener un serio problema aquí primera fortaleza ¿por qué la gente de allá no responde? creo que pusieron todos los muros para allá primera fortaleza segunda fortaleza y tercera fortaleza y eso se recibe en la familia debo hacer una aclaración importante muchas familias nuestras han sido incompletas muchas familias nuestras han sido o son disfuncionales muchas familias nuestras han naufragado se han estrellado contra los arrecifes y se han hundido Dios siempre es más grande y Dios puede suplir Dios puede suplir lo que no dio en su momento una familia Dios lo puede suplir esto es real conocí el testimonio de una chica en Estados Unidos que ustedes saben cómo están las cosas allá y aquí van un poco en la misma dirección esta mujer fue criada por un hogar de lesbianas entonces eran dos mamás en muchos sentidos le dieron a su manera le dieron testimonio de cosas buenas a ella aquí no vamos a demonizar a nadie pero ella sentía fíjese que la naturaleza no engaña cuando ella iba al colegio ella sentía sin saber por qué sin que nadie le hubiera dicho ella sentía una especie de envidia de sus compañeritas que recibían el abrazo de un papá y no es que las mujeres que funcionaban como mamás de ella este par de lesbianas no es que la maltrataran ni que la irrespetaran ni nada pero ella mujer ella sentía ganas de un papá tenía ganas de un papá aunque la trataran con cariño las que hacían de mamás de ella y ella da su testimonio y cuenta como al crecer habiendo crecido en ese ambiente donde todo valía y toda la cuestión de género y todo ese tipo de cosas habiendo crecido en ese ambiente cuando ella pensó en su juventud como hacer un hogar una cosa tenía clara el hogar es con papá y mamá y el hogar es con Dios en el centro es increíble porque toda su crianza toda la crianza de ella iba en la otra dirección ¿por qué te estoy contando este testimonio? para decirte que Dios es más grande que nosotros sabemos que Dios puede suplir que Dios puede sanar que Dios puede restaurar y muchos de nuestros hogares han tenido falencias y muchos de nuestros hogares han sido incompletos o disfuncionales o han sido náufragos de las dificultades de la vida no debemos perder la esperanza ni para nosotros mismos ni para otros pero queda en firme la afirmación fundamental que hemos dicho y esa afirmación es el lugar donde se reciben las tres fortalezas es la familia muy bien cuando ya esa base queda clara y este pequeño estudio sobre las fortalezas que ese estudio es interesante piénselo y verá que es interesante porque ahí es donde usted se da cuenta que el tiempo bien invertido en la familia es el tiempo mejor invertido del mundo y que el tiempo que usted no invierte los 40 50 minutos que usted no le invierte al niño pequeño después un psicólogo va a tener que invertirle 10, 15, 20 sesiones de una hora entonces piénselo piénselo bien que negocios se está haciendo volvamos a un punto anterior entonces ya cerramos ese capítulo de las fortalezas y volvamos a un punto anterior ese punto anterior era el ataque del demonio entonces ahora entendemos porque el demonio quiere acabar con la familia porque si se acaba con la familia si se agrieta la familia si naufraga la familia le queda mucho más fácil al enemigo de la especie humana le queda mucho pero mucho más fácil que pues derribar a la gente apoderarse de ella llevarla por sentas de adicción de escapismo de pecado de incredulidad de resentimiento de amargura de depresión y de cualquier otra enfermedad espiritual o moral por eso el ataque del enemigo entonces en la segunda parte de esta charla esta charla va a ser un poquito larga como ustedes se dan cuenta pero de momento pues noto que hay hay atención en el auditorio poca gente toma apuntes pero hay atención bendito sea Dios en el auditorio entonces seguimos vamos a analizar ya le quedó clara la primera parte la primera parte era la de las fortalezas ahora vamos para la segunda parte el ataque del enemigo el ataque del enemigo no son cuentos de hadas no son fábulas cuando nosotros hablamos aquí del ataque del demonio usted por favor no piense que eso son fábulas para asustar incautos no señor en que consiste el ataque del enemigo partamos de la base de que el enemigo tiene una inteligencia desbordante una inteligencia que nos sobrepasa no se nos olvide que el demonio es ángel ángel caído pero ángel y como tal tiene una naturaleza que en sí misma es mucho más robusta penetrante y ágil que la nuestra por eso el demonio pues obra con impresionante inteligencia en su ataque contra la familia básicamente vamos a concentrarnos en unos tres o cuatro elementos del ataque contra la familia y el primero de ellos es el que posiblemente sea más novedoso para usted el primer ataque que queremos referir aquí contra la familia es el ataque contra los sueños a ver Dios ayúdame ilumíname María Santísima intercede por mí que yo me sepa expresar mira lo primero que quiere el demonio que se aborte no son niños lo primero que el demonio quiere que se aborte son los sueños los sueños los anhelos más profundos y puros que hay en el corazón de los niños y los adolescentes hace poco cumplí 30 años de sacerdocio por misericordia de Dios en 30 años de sacerdocio he tenido que atender y siempre he tratado de hacerlo con el mayor cariño a muchas personas que han cometido aborto o han colaborado en el crimen del aborto y hay una cosa que me doy cuenta y es que antes de que muriera ese niño hubo varias muertes hay varias muertes anteriores a la muerte del bebé abortado ¿a qué me refiero? para que una persona una mamá una mujer llegue a la decisión de abortar primero tienen que morirse muchas cosas adentro de ella muchas cosas llegar al crimen del aborto entre otros muchos crímenes llegar al crimen del aborto es algo que requiere muchas muertes anteriores y yo quiero empezar por la muerte de los sueños ¿cuáles sueños? mira está en el corazón humano pensemos ahora por ejemplo en las niñas pensemos en una niña en el corazón de una niña hay un deseo muy grande de amar y de ser amada es un deseo que está en su cuerpo en su corazoncito en su mente en su alma deseo de amar y de ser amada la niña la adolescente se da cuenta de que ese deseo solo se realizará en plenitud en un futuro si es verdad que ella tiene seguramente en un caso deseable tiene el apoyo y tiene el amor de los papás pero usted me entiende el amor que ella está pensando es un amor para construir una familia es un amor de alguien que me quiera que yo quiera que me escoja a quien yo escoja bueno ese es un sueño si esta chiquita hablando de ese caso si esta chiquita permanece fiel a ese sueño a ese sueño a ese amor es decir a ese deseo limpio bello de amar y de ser amada que va a suceder con esa niña si ella permanece fiel a ese sueño que es un sueño lícito válido por supuesto no es la única manera de soñar una mujer una mujer también puede soñar una expresión de amor diferente por ejemplo consagrándose a Dios ve lo que hace una misionera ve lo que hace una monja contemplativa y algo dentro del corazón la llama a amar no se nos olvide que aquella santa religiosa santa teresita del niño Jesús descubrió mi vocación es el amor en la iglesia yo seré el amor o sea que la vida religiosa no está ausente de amor pero para lo que sigue vamos a hablar sobre todo de aquellas mujeres indudablemente la mayoría que piensan en hacer un hogar ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando esta mujer esta adolescente en sus ensoñaciones de niña ella sueña con un hogar con un esposo con unos hijos incluso ella ya está pensando cómo va a organizar la casa cómo van a ser las cosas en dónde quiere vivir en los sueños de ella entran muchas cosas no entra mucho la opinión del esposo pero bueno el hecho es que ella está soñando ahí con su hogar cómo va a ser el hogar todo esto ¿qué pasa si ella permanece fiel a ese sueño? observemos ese camino y vamos a empezar a sacar unas conclusiones interesantísimas resulta que esta mujer está pensando en ese hogar pero resulta que en el colegio de ella hay una epidemia de pornografía entre las niñas algo que está sucediendo realmente no me lo invento en este momento la población que más está creciendo en el consumo de pornografía son las mujeres entonces resulta que las compañeras de ella están en ese interés por la pornografía en todas sus expresiones pero esta niña tiene su sueño ahora supongamos que esta niña permanece fiel a su sueño si esta niña permanece fiel a su sueño y alguna compañera del salón le muestra imágenes o videos pornográficos ella se da cuenta que eso no es lo que ella quiere eso no es lo que le llama la atención ella no quiere que su sexo el que ella tiene como mujer saludable y con capacidad de disfrute ella no quiere que su sexo sea para eso entonces esta mujer esta mujercita esta chiquita ve que sus compañeritas están ahí viendo videos pornográficos pero ella no quiere entrar por ahí no quiere eso porque ella tiene su sueño ella no está rechazando la sexualidad ella no está acomplejada sobre la sexualidad simplemente ella entiende mi sexo es para otra cosa mi sexo no es para esto sigamos la historia entonces esta misma chiquita sucede que vive en una ciudad de Colombia donde ha sucedido una cosa asquerosa promulgada por la alcaldía en ese momento de esa ciudad la ciudad de Medellín y es empezar a promover descaradamente cínicamente el tema de la masturbación sobre todo la masturbación femenina entonces la alcaldía de Medellín por lo menos la que estaba en ese momento abre una campaña para que las mujeres empiecen a masturbarse seriamente esta chiquita que tiene su sueño de un hogar y que piensa su sexualidad de un modo distinto se da cuenta que hay esa campaña donde se quiere que todas las mujeres se masturben pero a ella a ella no le atrae eso ella no tiene ninguna anormalidad en su cuerpo ella no tiene ninguna anormalidad en su mente simplemente piensa eso no es para mí eso no es lo que yo quiero hacer con mi sexo mi sexo es para otra cosa mi sexo es para entregarlo y para vivirlo con el que será mi esposo y es para dar vida a una familia entonces el tema de la pornografía no tuvo mayor impacto el tema de la masturbación promovido asquerosamente por uno de los gobiernos locales aquí en Colombia no le llegó yo pienso que usted ya en este momento está atando mis palabras y usted está analizando que cada una de esas historias que yo le cuento dentro de la historia de esta niña cada una de esas historias en realidad es que cada una de esas historias es un ataque del enemigo porque ¿qué sucede cuando una persona se vuelve viciosa? suceden muchas cosas que después vamos a comentar prepárese porque esto es un poco largo entonces vino el segundo ataque tercer ataque esta muchacha llega hacia el final de su secundaria y resulta que una de sus compañeras un día la invita a que compartan un helado porque a ambas les encantan las malteadas entonces van a compartir un helado y en medio de compartir esta malteada esta muchacha empieza como a mirarla mucho y a mirarla mucho y a sonreírle mucho y en algún momento le dice pues es que yo no sé como decirte esto pero pero es que yo he desarrollado unos sentimientos muy especiales por ti entonces ya usted se imagina estamos ante una historia de un experimento o como se llame de amor entre mujeres entonces ¿qué le pasa a esta chica? esta se da cuenta que su compañera de la que nunca se hubiera imaginado algo así esta compañera está interesada románticamente en ella imagínate está interesada en eso y quiere tener algo con ella y esto no me lo estoy inventando esto está pasando en los colegios públicos y privados está pasando en colegios de monjas y de sacerdotes está pasando por todas partes todas estas son historias de la vida real entonces a esta chica le llega ese tercer lazo porque ya te das cuenta que cada uno de esos es como un lazo ¿no? como un lazo que el enemigo manda para ver a ver si te agarro con la pornografía no, no, no puede a ver si te agarro con la masturbación promovida por la alcaldía puerca esa a ver si te agarro con el lesbianismo a ver experimenta algo nuevo algo nuevo a ver te imaginas que se sentirá con otra mujer que se sentirá a ver si te agarro por ahí pero como esta permanece fiel a su sueño y su sueño es yo quiero un hogar yo quiero un esposo yo quiero unos hijos pues ese tercer lazo tampoco funciona ella termina o no termina su malteada y le dice a la otra compañera mira de verdad no estoy interesada yo te respeto mucho pero yo no estoy interesada en eso gracias por la invitación sobre todo que la compañera le invitó a que pidiera la malteada más cara entonces eso pues de alguna manera ¿no? entonces tercer lazo tampoco funcionó luego en su primer año de universidad tiene un novio el novio a la tercera semana le dice bueno yo tengo un lugar donde podemos ir y ya se sabe a donde quiere llevarla y a que quiere llevarla y entonces ella analiza y dice realmente este es el hombre de mi vida con el que voy a formar un hogar y saca rápidamente la conclusión no este no va a ser el hombre de mi vida entonces ella entiende ella entiende que ella no quiere convertirse oiga esta frase no quiere convertirse en una anécdota de un hombre sino en la compañera de vida de un esposo entonces ella rechaza ese sexo que parecía tan atractivo porque el novio que se consiguió es de esos novios nuevos que están saliendo ahora pero está saliendo una generación de novios que son fit que son novios altos muy bien puestos muy cuidados ¿si? no como cuando uno era adolescente y tenía esa cara llena de barros no los nuevos novios tienen ese rostro como reina de belleza una barba muy cuidada tienen un estilo tienen una forma realmente el muchacho le encantaba a ella así pues de dejarla a veces como muy sin habla como ay que no me hable más ay ay y el novio ese fue el que le dijo mira vámonos para tal barbe vámonos para tal paseo vamos al apartamento de un primo vámonos para tal motel pero como ella permanece fiel a su sueño y el sueño ¿cuál era? hacer un hogar tener un esposo como ella permanece fiel a su sueño entonces ese lazo tampoco la atrapó ¿qué fue lo que la salvó? ¿qué fue lo que impidió que ella cayera en esos lazos? que ella permaneció fiel a su sueño este análisis que yo estoy haciendo hace muchos siglos lo hizo el demonio este análisis y por eso el demonio sabe que lo primero que hay que romperle a la gente son los sueños porque si esa niña a los 13 años no cree en el amor si esa niña a los 13 años no cree que haya hombres fieles si esa niña a los 13 años no cree que los sacerdotes sirvan para enseñar nada que valga la pena si esa niña a los 13 años no cree en los consejos ni de la mamá ni de la abuela ni de una tía que la quiere mucho si esa niña está desconectada de todo eso y no cree en ese sueño esa niña empieza a experimentar con su cuerpo con otras mujeres con los hombres a ver que se siente un aborto a ver que se siente a ver que se siente y estamos entonces ante una generación de gente que está buscando a ver que se siente y a ver con que experimento y a ver con que juego por eso cuando se destruyen los sueños esos sueños que Dios ha puesto en el corazón de los hombres y de las mujeres cuando se destruyen esos sueños quedamos en las garras del manipulador por excelencia que es el mismo demonio el manipulador por excelencia el manipulador por excelencia es el que dice mira lo que tú quieres no lo vas a conseguir nunca esos hogares ya no existen esas familias ya no están eso nunca nunca funcionó porque tú te acuerdas tu abuelita la que nunca se separó si si yo me acuerdo esta mujer hablando con Satanás si si yo me acuerdo y le dice el diablo bueno pues resulta que esa abuelita que nunca se separó tuvo que aguantarle el alcoholismo durante 38 años a su esposo que finalmente murió de una cirrosis y esa abuelita tuvo que aguantar golpes y humillaciones pobreza y necesidad tú quieres ser como tu abuelita no yo no quiero ser como mi abuelita ah entonces despídete esos hogares nunca existen lo que el demonio necesita matar son los sueños una vez que se mueren los sueños una vez que dejamos de creer en el amor dejamos de creer en la familia dejamos de creer que es posible y el ataque sobre todo para las mujeres por eso el ejemplo que di es el de la mujer porque la mujer es la que finalmente le da impulso moral a la sociedad escribe esa frase que te conviene la mujer es la que le da impulso moral a la sociedad y por eso si logramos con el favor de Dios y María Santísima si logramos una generación de mujeres que tienen claro sus sueños y que son fieles a sus sueños y que no renuncian a sus sueños si logramos una generación de mujeres que no renuncian a sus sueños esas mujeres le van a cambiar el rostro al mundo porque cuando vengan las campañas asquerosas de mastúrbate y mira pornografía y acuéstate con quien sea y vuélvete bisexual y todas esas historias cuando vengan esas historias estas mujeres las que no han renunciado a sus sueños las que creen que es posible por encima de todo y en el nombre de Dios hacer hogares felices esas mujeres no van a ceder aunque les pongan delante la malteada más costosa de la tienda no van a ceder esas son las mujeres que necesitamos esos son los hogares que necesitamos y les quiero contar que entre tanta gente que yo he conocido yo he conocido jovencitas que tienen claros sus sueños muy claros los tienen y tengo entre mis amistades y soy feliz de decirlo en voz alta tengo entre mis amistades muchachos jóvenes y chicas jóvenes que tienen claros sus sueños y que saben que aunque les pongan por delante todas las porquerías que en el fondo son los lazos del demonio no van a ceder ¿por qué? porque creen en Dios pero humanamente hablando porque son fieles a sus sueños y saben yo no tengo por qué renunciar a lo que vale la pena yo no tengo por qué renunciar a eso esas son las mujeres que van a cambiar el mundo esas son las mujeres que van a hacer una diferencia por eso el demonio está tan interesado en que aparezcan los otros modelos de mujer por eso a las chicas hoy se les presenta como éxito gran éxito aquí les presentamos a la mujer empresaria es que es malo ser empresaria claro que no es muy bueno aquí les presentamos a la mujer la presidenta la primera ministro la dueña de no sé qué fábrica la gran escritora la gran pintora la gran escultora está muy bien Dios les bendiga todos sus talentos pero hay una cosa que me llama la atención ustedes saben que Google el buscador este internacional con mucha frecuencia en su página de entrada o sea google.com hace homenajes a distintas personas o hace recuerdo de distintas fechas por ejemplo si llega el aniversario del cumpleaños de Albert Einstein entonces presenta un dibujito se los llaman los doodles entonces presenta un dibujito que hace alusión a que hace tantos años nació Albert Einstein o nació James Joyce o murió cualquier persona Google hace muchos homenajes y hace unos años hizo un homenaje con respecto a la mujer por el 8 de mayo que se dice que es el día de la mujer y en el homenaje de Google que yo lo vi completo efectivamente exaltaban las cualidades y los logros de una gran cantidad de mujeres una cosa impresionante mujeres ya les dije escritoras políticas científicas filósofas pero sabe que cree usted que me llamó la atención piénselo por un momento por favor piense por un momento que cree que me llamó la atención de todo ese elenco de mujeres que cree usted a ver diga algo arriesguese alguien que no que no que no había mamás que no había mamás ni una sola mamá ni una sola mujer era aplaudida o exaltada por ser mamá ni una sola todas eran exaltadas por hacer otras cosas y es que acaso Fray Nelson Medina amigo y servidor de ustedes está en contra de que haya mujeres filósofas teólogas claro que no mira mis años de estudios de física pura y te estoy recordando que yo estudié física pura por una razón porque mucha gente cree que la física y la matemática se les dan mejor a los hombres pues mis mejores dos docentes cuando yo estudié física pura a la Universidad Nacional de Colombia fueron mujeres magníficas docentes oh yo sé apreciar muy bien lo que puede dar de sí la inteligencia el talento la inspiración los dones de la mujer pero me llama la atención que nadie hable en favor de la maternidad eso me llama mucho la atención entonces que es lo que estamos diciendo lo que estamos diciendo es que si una mujer permanece fiel a su sueño el sueño de millones y millones de mujeres no digo que tenga que ser el de todas yo respeto no digo que tenga que ser el de todas pero si una mujer permanece fiel a su sueño y si su sueño es un hogar a esa mujer no la podrán encerrar los lazos del enemigo porque lo que el enemigo quiere es que abortes tu sueño y después de que tu abortes tu sueño y no creas en la posibilidad de un hogar entonces harás todos los experimentos con tu cuerpo harás todos los experimentos con tu salud y harás todos los experimentos con tu matriz incluyendo la experiencia trágica e irreversible de matar a un ser humano vas a hacer todos los experimentos entonces por eso el enemigo quiere ante todo matar los sueños y por eso presenta todos los otros modelos de mujer pero entiéndame lo que estoy diciendo no estoy en contra con que la mujer surja claro que surja pero es que hay algo en lo que ustedes amadas mujeres son irreemplazables y es en el don de la maternidad no es simplemente el don de la gestación porque la ingeniería médica ha llegado al punto de poder embarazar a un varón no, no estoy hablando de eso no estoy hablando del don de la gestación estoy hablando del don de la maternidad que incluye cada una de las células XX de tu cuerpo que incluye todo el trabajo maravilloso y paciente que han tenido las hormonas en ti desde que te desarrollaste como mujer es el don precioso de la maternidad entonces el enemigo lo que quiere es acabar el sueño acabar los sueños eso funciona también en los hombres y si hubiera un poco más de tiempo porque me acuse nervioso si hubiera un poco más de tiempo hacíamos también el ejemplo de los varones porque en los varones pasa lo mismo de hecho la historia de nosotros los varones es mucho más triste incluyendo en este país hay muchísimos varones pero muchísimos que no creían en el matrimonio ni siquiera el día que se estaban casando no creían el sueño ya estaba muerto en ese momento los sueños mueren en los varones por causas diferentes usualmente para decirlo en resumen por un terrible egoísmo el terrible egoísmo de pensar que el mundo tiene que girar en torno a ellos es decir en torno a nosotros a los hombres el terrible egoísmo de no pensar cuáles son los sueños y la felicidad de esa mujer a la que tú amas el terrible egoísmo de pensar que la vida sexual es únicamente para satisfacerte tú el terrible egoísmo de los hombres es la muerte del sueño de un auténtico hogar para el varón dejamos ahí esa segunda parte y entramos en la tercera y última parte y yo no volveré a mirar hacia allá tercera y última parte la tercera y última parte es el hogar de Nazaret porque ustedes dirán bueno está bien padre todo lo que usted diga pero no grite tanto ya me han corregido me dicen no padre no grite tanto lo que pasa es que a veces uno se emociona uno se emociona porque uno ve lo que está en juego está en juego muchas cosas entonces tercera y última parte que es lo que hemos visto que en la familia la primera parte fue en la familia se reciben las fortalezas básicas esa fue la primera parte se les olvidaron cuáles son las fortalezas no las recuerdan las pueden vestir sin mirar sus papeles si la fortaleza lo segundo es el ataque al demonio que fundamentalmente es el ataque contra los sueños y el ataque contra los sueños le interesa demasiado al demonio por una razón porque el ataque contra los sueños es el que hace que las personas se vuelvan fáciles de manipular cuando una mujer quiere realmente tener un hogar le pueden pedir las propuestas que sea si ella no ve para donde va eso no 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 me gustas mucho 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 eres un hombre fascinante encantador adorable pero no conmigo no cuentes para eso ¿por qué? porque ella tiene su norte porque ella tiene su sueño por eso el enemigo trata de destruir los sueños y las estrategias para destruir los sueños son muchas que eso da para otra conferencia pero solo le digo una el problema que tenemos con las celebridades un problema gravísimo que tenemos miren ustedes cuál es la música que oyen sus niñas sus niños miren ustedes cuáles son los videos que ellos miran ahí es donde están destruyendo los sueños de ellos ahí no hay que ser enemigos de las redes sociales pero si hay que ser astutos con astucia divina astutos para darse cuenta de lo que está pasando con las redes sociales porque ahí es donde se les mueren los sueños a sus hijas claro una niña que está metida tres horas en tiktok todos los días y que se encuentra mujeres vulgares mujeres promiscuas pero mujeres que tienen 36 millones de seguidores mujeres las que se dedican a jugar con el micrófono hay un poco de mujeres que se dedican a jugar con el micrófono eso lo llaman como ASMR y una cosa así y tienen 5 millones de seguidores ahí jugando con el microponito y claro mostrándose también un tantico y bueno porque también hay que hay que regalar un poco a los ojos no solo al sonido resulta que si las hijas de ustedes están viendo eso a todas las horas ahí es donde se les mueren los sueños porque ahí es donde ellas piensan para ser exitosas para que me quieran para que me tomen en cuenta para poder hablar el lenguaje que hablan mis amigas entonces yo tengo que ser como ellas tercera parte y como se recuperan los sueños es ahí mis hermanos donde entra esta bendita señora para la cual pido un aplauso por favor con ganas el aplauso ahí es donde entra el hogar de Nazaret porque el hogar de Nazaret es el que muestra la belleza de la letra F es decir que es posible ser fuerte te acuerdas que hablábamos de las fortalezas que es posible ser fuerte feliz fiel fecundo las cuatro palabras fundamentales de la F de familia la familia la familia con F la familia con F muestra el hogar de Nazaret que se puede ser fuerte feliz fiel y fecundo y por eso yo hoy proclamo con alegría y con convicción y mientras me alcance la voz por eso yo proclamo mis hermanos por eso yo proclamo salud hay que volver al hogar de Nazaret hay que volver al corazón de María hay que volver a la mirada de María hay que volver al abrazo materno de María hay que volver a la palabra de María porque en ella se recupera el verdadero sueño de la especie humana hermanos yo les conté que yo estudiaba física pura fue una época hermosa pero una época en la que yo me aparté de Dios por culpa mía no de nadie más yo iba cayendo en la idolatría del conocimiento científico no es culpa de la ciencia es culpa mía culpa mía yo me iba volviendo ateo nunca llegué a hacerlo por misericordia de Dios pero iba en esa ruta de la teís los grandes éxitos en las matemáticas y en la ciencia me iban llenando la cabeza de humo pero Dios se compadeció de mí y en un momento dado sin que yo pudiera entenderlo y sin que yo llevara realmente ninguna vida de oración empecé a sentir el impulso la necesidad urgente de ver a María de ver a la Virgen yo no podía entender por qué y a través de ese deseo que el Espíritu Santo el ángel de la guarda o la misma Virgen María pusieron en mi corazón el deseo de verla a ella el deseo de ver a la Virgen inició en mí un proceso de conversión que me devolvió a la Eucaristía que me devolvió a la confesión y que resucitó mi vocación sacerdotal que estaba prácticamente muerta esa fue obra de la Virgen de manera que desde el día número cero de mi vocación sacerdotal desde el comienzo mismo de mi vocación sacerdotal yo tengo que decir lo bueno que ustedes puedan ver en mí lo ha modelado Dios con las manos de María ella ella ha recuperado mi vocación ella ha recuperado mi vida porque yo era uno de los que tenía los sueños muertos los sueños de mi fe estaban muertos yo no pensaba en hogar los sueños de mi fe estaban muertos pero los ojos luminosos de María trajeron claridad a mi corazón la sonrisa limpia de María me invitó a la grandeza de la pureza el corazón de María resucitó en mí la inspiración y eso es la clave la inspiración cuando los sueños se han muerto mis hermanos cuando los sueños se han muerto ¿qué necesitamos? ¿que los reemplacen otros sueños? no eso es lo que hace el mundo esa es otra de las estrategias del enemigo por eso nos están diciendo mira el hogar ya no funciona así pero ahora hay otros modelos de hogar súbete a otros modelos de hogar el hogar tradicional no funciona pero súbete a otros modelos de hogar Dios no reemplaza los sueños muertos con otros sueños Dios que resucitó a su hijo Jesucristo entre los muertos resucitará también lo mejor de tus sueños Dios resucitará lo mejor de tus sueños como lo hizo en mí y si yo estoy hoy aquí y si puedo dar este testimonio y si por bondad de Dios cumplí 30 años de ser sacerdote es porque Dios resucitó lo mejor de mis sueños y Dios resucitó lo mejor de mis sueños a través de María yo me pregunté muchas veces y me lo preguntaron otras personas que tiene que ver la Virgen con el estudio de la física y durante mucho tiempo yo no tuve ninguna respuesta que tiene que ver la Virgen con la física yo no sé que tiene que ver la Virgen con la física yo no sabía pero un día mientras caminaba y hacía algo de oración en mi convento de Santo Domingo Ciudad de Bogotá vino a mi mente este pensamiento que ahora comparto con ustedes claro que la Virgen María tiene que ver con la física claro ¿por qué? porque resulta que yo sentí una voz vamos a describirlo de esa manera yo sentí una voz yo sentí una voz que era la voz del Señor y sabes lo que me dijo el Señor me dijo María es el universo como yo lo pensé el universo que ve en tus ojos no se parece se distancia se aleja de lo que yo pensé por una sola cosa el pecado donde no hay pecado donde no hay pecado en María ahí se ve el plan de Dios entonces en María se ve el universo como Dios lo pensó y claro yo estudiaba física porque yo quería conocer el universo yo buscaba a través de las leyes de Maxwell y a través de la ecuación de onda de Schrödinger y a través de los tensores de la relatividad general yo buscaba como era el universo y Dios me dijo el universo como yo lo pensé se llama María y por eso cuando uno vuelve sus ojos a María la inspiración renace el sueño renace el anhelo renace la vida renace ¿por qué? porque en ella no está el estorbo por eso el demonio le tiene el terror a María porque María es la suma de todos los fracasos del diablo escribe esa frase que no la ves que encontrar en ninguna otra parte María es la suma de todos los fracasos del diablo entonces cuando se mira a María cuando se mira a María Santísima se puede ver con claridad el plan creador de Dios sin la mácula del pecado se puede ver el esplendor de la redención sin el rastro del pecado se puede ver la escultura del espíritu sin el eco del pecado se puede ver el futuro de la humanidad sin el eco del pecado todo eso se puede ver en María todo eso y por eso mi corazón que estaba al borde del ateísmo por mi propia tozudez y mi propia soberbia pero Dios me perdonó mi corazón que estaba al borde del ateísmo gritaba María María ¿por qué? porque en ella se puede ver la creación sin el estorbo del pecado la redención sin el estorbo del pecado la santificación sin el estorbo del pecado en ella se puede ver María es el corazón palpitante del hogar de Nazaret así empezó esta predicación María es el hogar palpita el corazón palpitante del hogar de Nazaret y por eso cuando el pueblo cristiano vuelve sus ojos hacia María entonces descubre ese plan de Dios descubre la belleza del Evangelio descubre el triunfo de Dios termino mis hermanos con una pequeña anotación sobre cómo mirar a la Virgen pequeña anotación porque la receta que les estoy proponiendo es vuelvan sus ojos a María Santísima para que vean el plan creador la obra redentora y el camino de la santificación vuelvan sus ojos Rosa María y si alguna mujer piensa que el camino son las tiktokeras vulgares yo mismo estoy en tiktok si alguna mujer piensa que el camino es exhibir más centímetros cuadrados de piel si alguna mujer piensa que el camino es experimentarlo todo porque yo soy libre autónoma y nadie me manda esa mujer en ningún lugar encontrará tanta alegría tanta paz tanta acogida tanta inspiración como en la Virgen Santísima pero hay que saber mirarla tres recomendaciones para mirar a María primera no te separes de la palabra de Dios hermanos solo la palabra de Dios tiene la capacidad de domar a la imaginación humana San Jerónimo decía desconocer las escrituras es desconocer a Cristo yo le agrego desconocer las escrituras es peor que desconocer a Cristo porque es empezar a imaginarme el Cristo que a mi me conviene a tu imaginación hay que ponerle límites a tu imaginación hay que ponerle cauce a tu imaginación hay que ponerle tutor y quien es el tutor de la imaginación el tutor de la imaginación es el Espíritu Santo como nos abre la divina palabra entonces la auténtica contemplación de María jamás se aparta de la palabra divina vuelve una y otra vez a la anunciación vuelve una y otra vez a la visitación vuelve una y otra vez a Belén una y otra vez a la presentación todos los misterios pero sobre todo quédate con el cántico de la Virgen el Magnífico y quédate con las bodas de Cana hasta que tus oídos adquieran el ritmo de la palabra de la Virgen cuando dice hacer lo que Él os diga hasta que sientas aquí el vibrar el vibrar de la voz de María hacer lo que Él os diga entonces ¿cómo ver a María? primero no te apartes de la Sagrada Escritura esto es fundamental la contemplación fundamental de María no es con los ojos del cuerpo le preguntaban a Lucía la de las apariciones en Fátima ya que tenemos aquí la hermosa Virgen de Fátima le preguntaban a ella que cuál de las imágenes que se habían hecho de Fátima era la que más le gustaba y respondió ella que siempre fue muy franca ninguna ninguna se parece a lo que yo oí o sea no te fíes tanto de tus ojos no te fíes tanto de tus ojos primera clave para ver a María la Escritura la Sagrada Escritura segunda clave para ver a María indudablemente el Rosario porque el Rosario no sé si alguien ya dijo esta frase el Rosario es un juego de miradas el Rosario es la manera como María vio los misterios de Cristo la manera como Cristo vio a la Virgen la manera como nosotros miramos a María el Rosario es un santo dulce y hermoso juego de miradas el Rosario en sus distintas lecciones bueno yo ahí no entro en discusiones pero el Santo Rosario es indispensable el Santo Rosario es fundamental el Rosario educa la mirada porque el Rosario va uniendo tus ojos a los de María para ver a Cristo el Rosario va uniendo tus ojos a los de Cristo para ver a María el Rosario va uniendo tus ojos a María para ver al mundo el Rosario es un juego un juego de miradas un hermoso juego de miradas para educar la mirada al Santo Rosario es indispensable Y tercero, que nos lo recomienda mucho el Papa Francisco, el descubrimiento de la humilde esclava del Señor pasa siempre por la cercanía y el servicio a los humildes y los sufrientes de esta tierra. Que tu espiritualidad mariana no se vuelva una espiritualidad de élite, no se te olvide que ella está al lado de todas las mamás que han perdido violentamente a sus hijos, no se te olvide que ella está al lado de todos los pobres y de los sufrientes, no se te olvide que ella está en las periferias, como dice el Papa Francisco, expresión que a mí personalmente me gusta, esa es María. María no es la que está mientras estuvo en esta tierra, claro, en esta tierra no estuvo en el centro del poder y de los tronos, sino en la periferia y dispuesta a servir. Le dice el ángel, tu prima Isabel está en el sexto mes, no le tuvo que decir más, allá va María a servir. Si quieres una auténtica espiritualidad mariana, no te apartes de los que sufren, no te apartes de los que son excluidos, porque ella misma sufrió y fue excluida prácticamente toda su vida, ella conoce ese lenguaje. Entonces terminamos con esas tres claves para ver a María, claro, las imágenes a todos nos ayudan y hay unas más logradas que otras, está bien, está bien. Pero lo más importante para ver a María, la Escritura, no apartarnos de ahí. El Santo Rosario para el juego de miradas, acuérdate, ver a Jesús con los ojos de María, ver a María con los ojos de Jesús y ver con los ojos de María la realidad del mundo. Ese es el Rosario, juego de miradas. Y tercero, necesitamos no apartarnos de los que sufren, porque esa es la heredad. No le quitemos al Magnítica las frases que pueden ser más incómodas. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dios auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Con esas palabras y con el gozo grande de volver nuestros ojos a María para que ella nos devuelva lo mejor de la inspiración y la voz de Dios en nosotros, decimos, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María!